¿Cómo obtener el certificado digital que te solucionará la vida? Y es que con el certificado digital puedes hacer prácticamente de todo. Tramitar tu vida laboral, tramitar el pan, tramitar una beca, etc. Primero de todo ponemos en Google certificado nacional FNMT y le daremos al segundo enlace que indica certificación digital. Deslizaremos hasta abajo hasta encontrar certificado de persona física y clicar. Deslizaremos hasta abajo hasta el apartado cómo puedo obtener mi certificado y clicaremos al primer enlace donde indica software. Y aquí nos indica paso a paso qué deberemos hacer. Primero de todo instalaremos el software que nos indica en la configuración previa. Al finalizar la instalación solicitaremos vía internet el certificado donde recibiremos en nuestro correo electrónico un código de solicitud que deberemos llevar en el paso número 3 cuando debamos acreditar nuestra identidad en una oficina. Puedes encontrar tu oficina más cercana en el localizador de oficinas y una vez hayas ido presencialmente con tu código de solicitud y DNI aproximadamente una hora después podrás usar tu certificado. Sígueme para más contenido como este.